Hablamos ahora de nuestro tema del día y lo decíamos al inicio de esta edición. El costo de la salud, ¿cuánto sale estar sano? ¿Cuánto cuesta en este país? Y bueno, la verdad es que cada vez cuesta más, como pasa con todos los precios. Los medicamentos no son la excepción, entonces bueno, vamos a ver, a analizar, evaluar cómo cambia el comportamiento de los pacientes ante este costo de la salud que cada vez es más elevado. Todo sube en nuestro país y el precio de los medicamentos no es la excepción. A la caída del poder adquisitivo se le suma el aumento en las prepagas, la falta de cobertura de algunos tratamientos por parte de las obras sociales y los insumos que se pagan en dólares. El Observatorio de Costos de la Unión Argentina de Salud informó que hubo fuertes subas en los precios de los medicamentos durante el segundo cuatrimestre de 2022. Los medicamentos no escapan a la realidad que estamos viviendo como país y a eso se suma la gran cantidad de personas que están quedándose sin prepagas y la crisis de las prepagas que no alcanzan a cubrir los costos, entonces tienen que cobrar sobre costos para poder seguir brindando servicios. La salud está siendo muy cara para todos los sectores, en realidad, tanto para las instituciones como para los pacientes. Los medicamentos han aumentado de una manera exponencial versus lo que aumentan las prestaciones y los precios de los productos que nosotros ofrecemos como salud. El Gobierno Nacional firmó un acuerdo de precios que toma como base los precios que tenían los medicamentos hasta el 30 de agosto. Sin embargo, este acuerdo es solo para los genéricos y tiene un plazo de vencimiento que es el próximo 18 de noviembre. Desde el Colegio Farmacéutico vemos con gran incertidumbre el tema de la inflación que afecta toda la cadena de pagos. Al afectar la cadena de pagos, nosotros somos una parte en la venta de medicamentos. El 100% de lo que paga un usuario en la farmacia, alrededor del 70% le corresponde al laboratorio, a la droguería, y el otro 30% es el que administra la farmacia para poder funcionar. Y ese desfasaje producido por la inflación está produciendo una crisis bastante profunda en el sector farmacéutico, en el sector de farmacia. Hubo picos de hasta 50% en insumos para internaciones y también alzas por encima de la inflación en los remedios de alto costo. La verdad que es un momento muy difícil de toda la salud privada porque estamos en una carrera inflacionaria importante en la cual no llegamos a actualizar los precios de lo que son las prestaciones en tiempo y forma y nuestros insumos, nuestro día a día que nos permite funcionar son medicamentos y otro tipo de insumos están aumentando a una velocidad mayor a lo que es la actualización de precios. La realidad es que estamos tratando de actualizar los precios quizás cada dos meses o menos o proyectando aumentos ya en el tiempo sabiendo que tenemos una inflación promedio mensual a la cual tenemos que tratar de acercarnos. Tenemos muchos productos que están parados sobre el dólar y que obviamente que hay que ir calculando las cantidades que se compran y ser muy rigurosos en el consumo de los mismos. En el medio, la gente que ante la imposibilidad de comprar determinados medicamentos optan por abandonar los tratamientos poniendo en riesgo su salud. Los abandonos de tratamiento tienen que ver con falta de adherencia por diferentes motivos. A veces la cuestión socioeconómica uno la entiende. Hay muchos pacientes crónicos de determinadas obras sociales, PAMI y IPROS, en donde tienen una disminución de la cobertura de los tratamientos y los medicamentos han aumentado mucho los costos. Entonces ese yo creo que en este momento es la principal causa. Existen en algunos casos personas que sí, efectivamente, o abandonan los tratamientos o los tratamientos los hacen con otras drogas, digamos, que suplen a las que les indican los médicos. Puede ser muy perjudicial porque puede traer consecuencias graves, ¿no es cierto?, de fracaso terapéutico. Si un paciente, por ejemplo, está tomando medicación para la presión alta y lo deja, puede generar una emergencia hipertensiva con aumento de las consultas por guardia, con complicaciones graves, ¿no es cierto?, y generar necesidad de internación. Esta situación se refleja en las farmacias con pacientes que buscan precios y solicitan las alternativas más económicas a partir del genérico. En muchos casos, esta opción no es suficiente. El tema de genéricos es muy controvertido porque no todo se puede cubrir con los genéricos, ¿viste? No tenés un gran abanico de drogas genéricas. No todas las drogas tienen su genérico. No, no todas las drogas. No todas las drogas tienen su genérico y, a su vez, no todos los genéricos tienen la misma equivalencia que la droga original. ¿Ustedes los médicos recomiendan el medicamento genérico? Depende qué tipo de laboratorio sea. Mientras sean laboratorios serios, no hay problema cualquier tipo de laboratorio. El tema es que tenga la medicación y las dosis que uno recomienda, ¿no? Bueno, esto por un lado, ¿no? Cómo van cambiando los hábitos de los pacientes para ir acomodándose al presupuesto que tienen y poder ir mejorando en la medida de lo posible su calidad de vida y comprar los medicamentos. Pero, por otro lado, los profesionales de la salud de Neuquén, nucleados en Ciprosapune, están pidiendo que se los exima de pagar el impuesto a las ganancias. Para intentar que más de 11.000 trabajadoras y trabajadores de salud, que dentro de nuestro salario mensual hay un ítem de zona desfavorable, como todas y todos los trabajadores estatales neuquinos, y también hay un ítem de zona geográfica para trabajadores que están más alejados de la provincia de Neuquén, que creemos que no tendría que estar contemplado a la hora de calcular el impuesto a las ganancias. ¿Y esto beneficiaría? ¿Esperan que esto se pueda tratar dentro del ámbito parlamentario? Inicialmente lo vemos con buenos ojos. Este reclamo también lo han hecho otros sindicatos, como sindicato de trabajadores de educación pública, como sindicato de trabajadores de aquí de la legislatura, y otros sindicatos también de nuestra provincia. Al respecto se refirió el vicegobernador y presidente de aquí de la legislatura, Marcos Coman, que veían la posibilidad de que la provincia haga esto. Lamentablemente tenemos que decir que los otros tres sindicatos de salud, hasta donde tenemos entendido, no han hecho este reclamo. Creemos que es muy importante considerar que no solo que el salario no es ganancia, que los haberes jubilatorios de trabajadoras y trabajadores que estuvieron más de 30 años dando toda su fuerza de trabajo y buena parte de su esfuerzo y de su vida por la salud pública se les descuente impuesto a las ganancias por la jubilación. Y esto, si bien el impuesto a las ganancias es un impuesto nacional, las zonas desfavorables y zonas geográficas son consideradas por la provincia neuquina. Hay antecedentes de esto, se puede llegar a hacer, porque ya lo han hecho otras provincias, como la provincia de Santa Cruz en 1997, la provincia de La Pampa. Bueno, y por otra parte, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, frenaron una medida de fuerza que también te anticipábamos hace unos días acá en el Servicio Informativo de Canal 10, que tiene que ver con la atención en las clínicas y sanatorios. Como decíamos, fue el Ministerio de Trabajo de la Nación quien dictó esta conciliación obligatoria por el plazo de 15 días en este conflicto que mantiene la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, FATSA, con el sector empresario, por lo que estas medidas de protesta que estaban previstas desde hoy y hasta el jueves quedaron suspendidas. Desde el gremio aseguran que se va a acatar la medida, pero que van a mantener el reclamo por las mejoras salariales de los trabajadores. Desde FATSA consideraron injusta esta decisión de las autoridades de esta aplicación de esta medida, pero aseguraron que van a respetarla, aunque trasladaron las responsabilidades al sector empresario. Explicaron ya que van a mantener firme la postura de lograr un incremento salarial justo para los trabajadores de la salud. Pero desde ahora y por el plazo de 15 días, hay conciliación obligatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!